Este es un resumen de notas breves departamentales de nuestros periodistas. Brenda Moncada en Tegucigalpa nos detalla, recurso de amparo si procede para los estudiantes que se les canceló el periodo académico en el alma mater, solo que tendrán que recurrir a este derecho después del receso de la Corte Suprema de Justicia. También he tenido contacto con los estudiantes en lo cual nosotros estamos en toda disposición de apoyar toda aquella gestión de los estudiantes que sea para salvar lo que es su permanencia en la universidad. En 43 días debe de iniciar funciones el operador del Fideicomiso de Distribución de la Empresa Nacional de Energía Eléctrica. Leonardo Dera, subgerente técnico de la estatal, manifestó que tiene entendido que inicia el 18 de agosto. Uno de los alcances más importantes de este Fideicomiso es la recaudación de las pérdidas de la empresa. La estatal eléctrica mantiene al menos un 31.4% de pérdidas, siendo la mayor parte producto de factores no técnicos que implica el hurto de energía. Dennis Andino en Tegucigalpa nos detalla, empresarios aceptaron el Código Tributario porque vendrá a reformar al Impuesto sobre la Renta y Venta, así como también en no más cargas impositivas. Existe la necesidad de actualizar la ley del Impuesto sobre la Renta y la ley del Impuesto sobre la Renta. Y esos son temas que van a tener que ser tocados en el momento que se reducen estas leyes. La micro y pequeña empresa y el sector informal de la economía, que hasta ahora se encontraban en condición de ilegalidad en materia tributaria, serán incorporados al nuevo sistema impositivo del país a través del cobro de un monotributo, figura legal que quedó incorporada en el nuevo Código Tributario. El impacto del Brexit en Latinoamérica ya se comienza a sentir. Honduras no es la excepción, ya que las exportaciones se caerán, aseguran los expertos.